Eulogia Eulogia tapia la poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban Eulogia Carnavaleando Porque te roban Eulogia Carnavaleando La cara se le enharina La sombra se le enharina La sombra se le enharina Cantando y desencantando Se le entreveran las penas Cantando y desencantando Se le entreveran las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde la noche Es una dalia morena Y cuando se hunde la noche Es una dalia morena El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban Eulogia Carnavaleando Porque te roban Eulogia Carnavaleando